Desde Coalición por el Bierzo vamos a votar a favor de este punto. Desde luego nos parece el camino idóneo y el camino viable para salvaguardar precisamente los intereses de la sociedad deportiva ponferradina, que no voy a repetir, pero sí voy a ensalzar desde nuestro grupo la importancia que tiene no solo para Ponferrada, sino para todo el Bierzo. Y es una situación ya no solo de promoción, ya no solo de propaganda de la propia ciudad, no se llama la sociedad deportiva toralina, se llama la ponferradina. Y lleva el nombre de nuestra ciudad y de nuestro municipio por toda España. Y no solo eso, sino que vienen a visitarnos aficiones, cientos e incluso miles de aficionados de otras ciudades, de otros puntos de España ponferrada precisamente por la competición, por la ponferradina y por lo que se viene haciendo desde el punto de vista deportivo. Pero es que nadie ha dicho aquí que además la ponferradina tiene una importante labor social, una importante labor de promoción con nuestros jóvenes, con más de 500 jóvenes que compiten y que tienen unas metas de futuro, de poder llegar a ser profesionales o no, pero cuanto menos están ahí compitiendo. Por supuesto que para nosotros es muy importante y yo, nuestro grupo, fía por encima de todo a los criterios jurídicos de, en este caso, una funcionaria de carrera que es la persona que lleva asistiendo a esta casa de manera ininterrumpida desde hace décadas y que ha hecho un informe impecable. Porque nosotros también hemos tenido que pedir, bueno, pues algún asesoramiento externo sobre toda esta cuestión, a vida cuenta, y no lo voy a esconder aquí, de la polémica totalmente estéril que se ha puesto encima de la mesa. Pero bueno, el caso es que nos han dicho, igual que entendemos el informe de la secretaria de la Casa, que es totalmente impecable. De hecho, la manera de proceder salvaguarda los intereses de ambas instituciones en el beneficio precisamente de ellas. Y dice en el punto tercero, y lo leo textualmente para que no quede ninguna duda, que la existencia de un acuerdo en vigor que posibilita la prórroga del convenio suscrito para la cesión de una de las instalaciones deportivas con carácter privativo por razones de interés público, y aquí viene a decir un poco lo que comentábamos anteriormente, publicidad del nombre de la ciudad, ser el único equipo en língas profesionales, podría justificar el otorgamiento de una prórroga por el tiempo imprescindible para resolver el procedimiento de concesión con arreglo al procedimiento descrito. Máximo seis meses. Por lo tanto, a partir de ahora en adelante, hay un tiempo para poder hacer toda esta cuestión precisamente. Y no es un tiempo que vuelva otra vez a elevar cuestiones de décadas, de cinco años, de diez años, sino un acuerdo de solución, además, definitivo. Y, además, en el máximo de seis meses. Y, por lo tanto, hay esa propuesta de acuerdo, con cuatro puntos, que se inicie el oportuno expediente, algo muy importante, que se emita por parte de los servicios técnicos municipales los informes, que se emita el informe jurídico y prorrogar el convenio suscrito, para dar tiempo, precisamente, a realizar esta cuestión. Y todo ello, poniendo encima de la mesa, vuelvo a repetir otra vez más, a la sociedad deportiva, ponferradina, en el centro de una cuestión que ya saltó en la comisión informativa, que acaba de leer la secretaria, donde se dijo perfectamente y claramente que no existe al respecto ningún tipo de cuestión, ningún tipo de duda al margen. Y, dicho esto, Coalición por el Bierzo no tiene ninguna duda sobre estos informes, sobre el asesoramiento que se nos ha dado, y va a votar, sin ninguna duda, a favor, dejando bien claro que la sociedad deportiva ponferradina, y yo creo que a nadie de este salón de pleno se le escapa, es un activo importantísimo, y no solo para Ponferrada, sino también para todo el Bierzo. Bueno, desde Coalición por el Bierzo entendemos que no solo es cuestión de censar gente en el municipio. Hablamos de un dato global, ya no solo de la bajada del padrón municipal en Ponferrada, sino de un dato global del Bierzo, donde en los últimos diez años se han perdido nada más y nada menos que 14.000 habitantes. No es una cuestión de censar o descensar, no es una cuestión de que nos salvemos nosotros y el resto que se hunda aquí, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Esto es un problema global, donde la fotografía del escáner de la situación se traslada ahora también a Ponferrada, porque en la última década Ponferrada ha perdido población. Ponferrada no ha perdido población en el último año, y los dos últimos años. Llevamos una década perdiendo población. Y nosotros llevamos alertando desde hace más de veintitantos años sobre la nefasta política de determinados arbitrajes especulativos que se hicieron en esta ciudad poniendo delante el carro de los bueyes. Es decir, aquí se empezó a hablar de auténticas barriadas para 5.000 o 6.000 viviendas, para 15.000 o 20.000 habitantes, sin poner delante ni las infraestructuras, ni las empresas, ni las industrias. Y teniendo en cuenta que el Bierzo y que Ponferrada es una zona tremendamente productiva, porque nosotros no vivimos de papá Estado, porque nosotros no vivimos de la Junta de Castilla y León, porque aquí no hay un grado de funcionarios enorme en universidades o en el Ejército, como si tienen otras ciudades, que da exactamente igual lo que hagan, porque no producen, solo viven de. Aquí no vivimos de, aquí producimos. Y lo triste y lamentable es que los distintos gobiernos, tanto del Estado como de la Junta de Castilla y León, no se dan cuenta de que el Bierzo y Ponferrada son el centro estratégico de todo el noroeste, incluso con la parte norte de Portugal, y nos desprecian como una esquina. Y claro, es evidente, es evidente que en todos estos datos asome Zamora y asome el Bierzo en la cola de la pérdida poblacional de la última década y, sobre todo, de los últimos años. Y esta reflexión es interesante hacerla, porque es que mientras otros sitios están viendo cómo se les potencia, a pesar de no tener nuestras potencialidades con todo tipo de infraestructuras, porque han sabido tener representantes o negociantes o situaciones de cobertura estratégica que han aprovechado, nosotros aquí no. Y todo, desgraciadamente, suma. Y dejo para el final Endesa, dejo para el final la empresa nacional que nació aquí, en el Bierzo. Y cómo se nos está tratando en tiempo récord, en menos de dos años, quién de los que estamos aquí mirando para atrás podíamos tan solo sospechar esto. De una empresa que supuso miles, ya no hablo del cierre de la minería del carbón, hablo de Endesa, que supuso en origen miles de empleos y que gracias a esa empresa nacieron otras ciudades, en las pontes, en Teruel, donde ahora sí se van a desarrollar, o por lo menos tienen en cartera, importantes planes de inversión, cuando aquí no. Esto, desgraciadamente, no es una cuestión de un año, ni tan siquiera de cuatro años. Es una cuestión de décadas de nula. Cuestión de poner encima de la mesa un proyecto para sacar adelante el Bierzo. Y, evidentemente, Ponferrada también es el reflejo de ello. Y, miren, ya para terminar, le voy a decir una cosa a las personas que me han precedido. Creo que la señora Morales habló de determinadas cuestiones de fijar población. Pues fíjese que en este padrón, gracias al esfuerzo que se está haciendo en el medio rural, parece que milagrosamente se va sujetando algo de población en el medio rural. Porque si tenemos que medir con el mismo parámetro de despoblación determinados barrios de la ciudad con el medio rural, ya no quedaría absolutamente nadie. Y, por lo menos, estamos orgullosos del trabajo que se ha venido realizando en los últimos años para revertir una situación por la que nadie daba un duro precisamente hace unos años. Bueno, vamos a ver. Le digo a la señora Lorena González que, evidentemente, nosotros ya dijimos que esto podría ocurrir con Endesa. Da igual que Endesa sea una multinacional. Que Endesa sea una multinacional no es óbvio para que meta un proyecto de 800 millones en las pontes. El problema es que en Galicia llaman por teléfono, presionan, y lo mismo que en Teruel. Y aquí, en Castilla y León, pues no. Porque el señor Mañueco es la única inversión que tiene Endesa en toda Castilla y León. ¿Cómo permite, que no le he escuchado todavía decir una sola palabra, que se nos despache con 14 millones de euros? A eso es a lo que me estoy refiriendo. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Señora Morales, de verdad, usted confunde lo que es el BOCIL, lo que es el Boletín Oficial del Estado, o incluso el Boletín Oficial de la provincia, donde se ven las inversiones y donde se ven los presupuestos de instituciones, sobre todo la Junta de Castilla y León. Mire, es que es capital. Es que usted a lo mejor no lo sabe. Pero maneja un presupuesto de 12.000 millones de euros, del cual la mitad de ese presupuesto es para sanidad. No quiero ni decirle a cómo nos sale a cuenta la Junta de Castilla y León, a cómo nos sale a cuenta la sanidad. Pero también le digo a cómo nos salen a cuenta las infraestructuras, porque es competencia casi directa de la Junta de Castilla y León ponerse de acuerdo o poner un poco desordina a lo que le dicen en el Principado de Asturias, los colegas de otra autonomía, que están como locos porque se haga la ponferrada a la espina. Y aquí nos han dejado en Toreno, allí, como un apéndice, porque no va a ningún lado esa autovía. Y eso es una responsabilidad de décadas de la Junta de Castilla y León. Pero ¿usted qué se cree que tenemos aquí de competencias a nivel municipal para afligar población? Por favor, ¿qué se cree que tenemos? ¿Qué se cree que tenemos? Nosotros lo que podemos hacer, y yo estoy muy orgulloso de ello, es darle un lavado de cara a nuestro abandonado medio rural. ¿Usted se cree que el medio rural se abandonó así? De repente. El medio rural lleva décadas de abandono, ¿sabe? Décadas de abandono. Y nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo. De un trabajo incluso que está sirviendo como espejo para que otros municipios hagan lo mismo, con un medio rural disperso, abandonado y envejecido, como el que tenemos en Ponferrada. Ojo, con muy pocos medios y con muy poca ayuda. Tengo que decirlo. Y aquí seguimos, haciendo un esfuerzo en el anterior mandato y en este también. Y para nosotros, desde luego, es una prioridad. Y estamos orgullosos de que en el padrón municipal se vea mucho menos reflejado la bajada poblacional en nuestros pueblos. Incluso alguno, fíjese, ha cogido un poco de población. Fíjese, cuando estaban a punto de aparecer en una lista roja de despoblación. Claro, lo que ocurre es que el Gobierno central, que evidentemente tiene una maquinaria muy potente, lo vuelvo a repetir ahora mismo, no tiene absolutamente nada que ver con la Administración autonómica. La Administración autonómica es la primera interlocutora con el Gobierno central, señora Morales. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hay intereses contrapuestos dentro de la autonomía y apostamos por Salamanca para llegar a Portugal, va en detrimento de Ponferrada y del puerto del Manzanal para llegar a Galicia y de ahí a Portugal por Vigo. ¿Sabe, señora Morales? ¿Ve lo importante que es la Junta de Castilla y León? ¿Ve la importante deslealtad de la Administración autonómica donde nosotros estamos ahora mismo? ¿Le se da cuenta a usted qué podemos hacer aquí los 25 concejales de esta corporación? ¿Qué podemos hacer ante esta deslealtad? Denunciarla. Y voy a ser tremendamente cansino y se lo voy a decir todos los plenos que tengan la oportunidad. Absolutamente todos. Y ustedes han blanqueado la continuidad de 35 años de Gobierno que no ha sido nada bueno en esta autonomía para Ponferrada y para El Bierzo. Y esa responsabilidad se la va a llevar usted. Yo modestamente me llevaré para mi casa, que durante seis años he dotado de medios a una brigada de medios rural que no existía. He intentado asistir a pueblos que llaman desesperados todos los días porque no tienen ni siquiera agua limpia en pleno siglo XXI. Tiene que ir finalizando. Ya termino. En pleno siglo XXI y en un municipio lo que le sobra es agua, pero muy poca vergüenza de quienes miraron para otro lado y urbanizaron parcelas completas de la ciudad donde ahora no vive nadie y donde vive la gente en los pueblos se permitió que se fuera o que malviviera o que no tuviera servicios. Señora Morales, y eso es así. Y si no vaya, dese una vuelta y que se lo cuente. En primer lugar, dar las gracias a la señora interventora por la agilidad, la claridad e incluso la contundencia del informe de desestimación, por supuesto. Yo creo que esta maniobra un poco dilatoria, porque es una pena que no podamos empezar ya la aplicación del presupuesto. Porque es una pena que ese plan de asfaltado para medios rural de 100.000 euros no haya podido empezar ya hace 15 días. Es una pena que esa urbanización de Montes de Baldueza, que ya va por la cuarta fase, con 50.000 euros y 50.000 para el próximo año no haya podido empezar, que no hayamos podido comprar una desbrozadora de 12.000 euros para medio rural, donde por fin contamos con medios que no había ninguno, con una pala, con una mini pala, perdón, con un tractor que tampoco había, con medios incluso de una brigada que hubo que hacer y dotar de nuevo. Es una pena que no haya podido empezar tampoco el plan de wifi para Compludo y para Manzanedo, pueblos que no tenían 30 megas. Es verdad que con lo que ya hicimos hace dos años con la proyección de esa instalación en la Quiana, pues ya tienen 30 megas en Peñalba y en Montes. Es una pena que no podamos empezar con el plan de hormigonado de 40.000 euros. También es una pena que tengamos que dejar un poco de lado y empezar más tarde el plan de pozos negros. Porque es verdad que durante tantos y tantos años, donde no hemos podido hacer esas inversiones de primera mano, se dejó de la mano la situación de los pozos negros de columbrianos, de dehesas y de campo, por donde vamos a empezar con estos pequeños planes. Y, por supuesto, tampoco el plan de alumbrado para nuestro medio rural. Todo ello teniendo en cuenta que el ayuntamiento está intervenido por cuestión de una deuda de cuando en este consistorio se gobernaba en años de vinos y de rosas, donde por algunas licitaciones había algunos cánones de incluso 10 millones de euros y todavía tenemos la red de fibrocemento sin cambiar. Y tenemos que gastar 400.000 euros en el puente Boeza para colectores y tenemos que gastar 400.000 euros para traer la traída de loza desde San Esteban hasta San Lorenzo. Y, claro, ahora lo tenemos que hacer todo en cinco años. Es una pena que esta maniobra dilatoria no haya podido poner en ejecución este importante presupuesto, que trae buenas noticias poco a poco, porque es una lluvia fina que acabará calando a nuestro medio rural, que sí, tiene para décadas de inversiones, para décadas, porque hace poco acabamos de poner lo que usted se reía del agua sucia en Espinoso. No les hace tanta gracia cuando ya por fin tiene una mini-etap a la que dentro de poco vamos a poder dar conexión para que este verano no tengan esos problemas. Lo mismo con el sondeo de San Cristóbal de Baldoza, que estamos a expensas de la Junta de Castilla y León, de que nos dé el permiso para poder realizarlo. Y, por supuesto, que si no es por esta corporación, la anterior, y quién le habla, no se le ocurra al señor Mañueco ni al señor Suárez Quiñones dar una subvención para una línea de detención una vez que se compromete telefónica a poner el 4G en Peñalba. Pregúntale al consejero, que a lo mejor le informa un poco más, y si no, hacemos un careo público, si le parece. Nada más y muchas gracias.